La bella esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, ha dicho en múltiples ocasiones que ni ella ni el Chapo tienen relaciones con el crimen organizado, asegurando que Joaquín es una persona muy humilde, reconocida en su tierra por dedicarse al campo. Emma ha dicho no tener conocimiento de los supuestos actos delictivos de su marido, no me consta que él trafique drogas. Sin embargo, las pruebas de que la familia de Emma ha estado involucrada en el crimen organizado desde hace tiempo son de fácil alcance en los medios de comunicación, pues algunos seres cercanos a ella están en la cárcel tras haberse comprobado graves delitos. Entre ellos está su padre, Inés Coronel Barreras, su hermano, Inés Omar Coronel, y su tío, el fallecido Ignacio Coronel Barreras, alia Nacho. El padre de Emma tiene 48 años y se encuentra en prisión tras haber recibido una condena de 10 años y 5 meses por los delitos de posesión de droga y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Fue señalado como uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Su hermano Omar tiene 28 años también, y fue condenado por los mismos delitos a 10 años con 3 meses de cárcel. Enés y Omar fueron detenidos el mismo día por las autoridades. Les decomisaron 5 vehículos, varias armas de fuego y 32 paquetes de marihuana, según información del diario Ni. Por otra parte, su tío Ignacio Coronel fue uno de los líderes más poderosos del CDS. Fue uno de los principales personajes involucrados en el secuestro de Clara, esposa de Héctor Beltrán Leiva. Se señaló que tal acto pudo ser en venganza contra los Beltrán por la muerte de su hijo Alejandro Coronel. Trascendió que Clara fue abandonada maniatada, y con los ojos vendados en una calle de Hermosillo con una cartulina que decía, aquí está tu esposa, por la que te negaste a responder, te la entrego sana y salva para que veas, y aprendas que para nosotros la familia es sagrada. Nosotros no matamos mujeres, ni niños, únicamente vamos por el H y el 2000, así como por varios policías. Sin embargo, Clara fue detenida en 2016 tras ser señalada por coordinar las actividades delictivas de los Beltrán Leiva. Ignacio Coronel falleció en 2010 abatido por policías en Zapopan. Con información del diario NI, MSN Noticias, Wikipedia y YouTube, Univision, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com